Cuba Información Mientras los medios de comunicación españoles, fundamentalmente, se hacían eco de la visita a Caracas de Albert Rivera, uno de los candidatos a la presidencia del Estado español en las próximas elecciones, candidato del Partido de Derechas Ciudadanos. Esta persona montaba su particular show en Caracas. Bueno, Venezuela también tenía otras visitas, sin dudas simbólicas y muy importantes. Por ejemplo, la del canciller cubano, la del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, que daba, de alguna manera, la vuelta al mensaje mediático que en los últimos años se viene repitiendo en los medios. Supuestamente Cuba estaría abandonando a Venezuela. Decía, Cuba jamás negociará ni cederá un milímetro ni en los principios de su revolución, ni en la lealtad al pueblo de Venezuela y a la revolución bolivariana. Bueno, dejando claro que una cosa es el diálogo y el proceso de negociación y los puntos de la agenda de negociación de Cuba frente a Estados Unidos, que por primera vez está negociando en plano de igualdad con un país. Yo diría que por primera vez le han obligado a hacerlo en su historia. Una cosa es este diálogo y otra cosa son los amigos, los procesos hermanados de las revoluciones cubanas y bolivariana y el proyecto conjunto de unidad latinoamericana. Pues vamos a conversar sobre Cuba, Venezuela, relaciones entre ambos países, sobre guerra mediática desde el Estado español y también hablaremos de Evo Morales y de un importante reconocimiento, la orden José Martí, recibida precisamente en La Habana. Buenas noches, Ivana Berenruy. Buenas noches, José. Sí, la verdad es que a mí me gustaría ahondar en esas palabras que decía el canciller cubano, sobre todo por cómo ha pasado invisibilizado y por la importancia que ello tiene en todos los acontecimientos que están teniendo lugar en la región. Y en este caso se refería a Venezuela en los siguientes términos. Nuestro pueblo contempla con admiración, esperanza y optimismo la lucha constante del pueblo de Venezuela en su enfrentamiento a los problemas actuales y la resistencia ante la ofensiva imperialista y oligárquica contra la integración de la que José Martí llamó Nuestra América. Es decir, es algo que no solamente se puede aplicar a Venezuela, aunque es el contexto en el que lo dice, pero también lo vemos cuando inmediatamente respondieron a esa destitución de Dilma, también ofrecieron el apoyo al pueblo argentino cuando asumió el poder en Macri. Es decir, siempre ha habido esa relación con el proceso de integración latinoamericano que creo que es muy importante destacar. Y en este caso con Venezuela es clave porque el ataque está siendo brutal, está siendo brutal mediáticamente y está siendo brutal económicamente y desde los diferentes puntos que lo podamos mirar. La injerencia está siendo con toda la artillería. Y en este caso, por ejemplo, también es muy interesante lo que comentabas de Evo, la visita que se ha dado de Evo a Cuba, porque de alguna manera también sintetiza cuál ha sido ese apoyo de Cuba a los procesos de América Latina. No solamente un apoyo moral, sino que también es un apoyo fáctico en el sentido en el que se ha dado. En el caso de Bolivia, por ejemplo, se rescataban las misiones de El Yo Si Puedo o El Yo Si Puedo Continuar, todas las misiones médicas que se han dado, que también se han dado en Venezuela y también se han dado en Brasil. En el caso de Bolivia, por ejemplo, el sector médico tiene 700 profesionales allí y desde que se inician estas misiones han atendido a 73 millones de personas. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes de tener en cuenta de cómo se ha plasmado esta cooperación regional y cuáles son los cimientos de esas relaciones que se han establecido y por qué ahora se siente con tanto ahínco por parte de toda la izquierda latinoamericana. Creo que eso es muy importante de desvelar también porque es como el germen que callando, callando, se ha formado dentro de los diferentes países y por eso es tan importante. También recientemente se firmaba la declaración de Lisboa en donde los parlamentarios de izquierda europeos y los líderes latinoamericanos trataban de establecer cuáles eran estas relaciones. Es decir, se están marcando cuáles son las diferentes posturas en el terreno de juego. En el caso de Brasil ya se han marcado y en el caso de Venezuela se están intentando por todos los medios y yo creo que eso merece una respuesta contundente como la que está aporantando cara Cuba y Venezuela también. Y aquí es uno de los ejemplos. Por supuesto los medios de comunicación poniéndole el foco a personas del Estado español en el caso de Albert Rivera, este líder de la derecha supuestamente regenerada y renovada y con nuevo sex appeal en el Estado español la visita a la Asamblea Nacional donde hacía un canto al referéndum revocatorio por cierto aprobado en la constitución chavista, hay que decirlo por iniciativa de Hugo Chávez y de todo un proceso constituyente pero que sin embargo no es permitido en la constitución que él tanto alaba en España y curiosamente referéndum que niega por activa y por pasiva y además la negación de un posible referéndum territorial en Cataluña ha sido de alguna manera la pieza clave para construir su figura política es decir, un mar de contradicciones en una persona que ahora mismo está haciendo su particular show en Caracas. Lázaro, buenas noches. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y de los pueblos de América Latina y Caribe que luchan por su independencia y que están en sintonía y nos ven. Indudablemente que estamos en un momento complejo, álgido en cuanto a las relaciones, a los procesos que tienen lugar en América Latina y el Caribe y particularmente lo que está ocurriendo en países importantes, miembros del ALBA, de UNASUR y de la CELAC como Venezuela concretamente, también por extensivo a Bolivia y Brasil. No cabe duda de que llama la atención cómo estos politiqueros, en el caso concretamente de Albert Rivera, un politiquero de un partido de derecha de los partidos del régimen español, se arroga el derecho, la insolencia de viajar a un país independiente y soberano, libre como es Venezuela y de forma realmente grosera vertir opiniones injerencistas para el gobierno y pueblo bolivariano. Yo creo que estas cosas demuestran en el mundo que estamos y cómo hay una pretensión de dominación neocolonial por parte de actores de estas antiguas potencias colonialistas, en el caso del Estado español y su régimen. No hay indecencia mayor, tú lo has señalado, de alguien que va a otro país que no es el suyo a vertir o a presionar y sumar a lo más retrógrado de la derecha latinoamericana de Venezuela y un poco sirviendo de punta de lanza a las políticas no solo injerencistas sino a la guerra que está sufriendo, la guerra política, la guerra mediática que está sufriendo el hermano, la hermana nación bolivariana. Alguna respuesta tendrá, alguna respuesta tendrá, es una insolencia, es una injerencia más que está sufriendo parte de una gran campaña orquestada desde Washington con la pretensión de derrotar el proyecto revolucionario bolivariano y dinamitar con ello los procesos de integración que tienen lugar en la región. Destaco en esta noticia la visita del compañero Evo Morales a Cuba, donde muy merecidamente recibió la orden José Martí, que es la más alta condecoración que otorga el Estado cubano a personalidades destacadas del mundo. En este caso Evo Morales agradeció profundamente esta orden, no la esperaba y la transmitió también en una orden que la recibe todo el pueblo boliviano, los campesinos, los indios, los trabajadores en su nombre. Y se firmaron acuerdos, se retomaron, se relanzaron las relaciones de cooperación al firmarse acuerdos importantes en la salud, en educación, en cultura, en la economía, que es de beneficio mutuo para ambos pueblos. Yo creo que se está dando un ejemplo, a pesar de los ataques, a pesar de las campañas, como bien ha señalado el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, Cuba no dejará de ser lo que es un país revolucionario, socialista, y que no dejará de cooperar y de mantener la solidaridad con los países amigos y pueblos que luchan por su independencia y su soberanía. Sí, hay una de las cosas que a mí me parece muy curioso de cómo se han desenvuelto todos estos acontecimientos y es cómo inmediatamente la derecha venezolana llama a la derecha española. Y en este caso es muy curioso ver cómo se dan esas tornas, y sobre todo también por hacer una comparación con diferentes derechos dentro de América Latina. Pero el caso de Venezuela es muy icónico porque inmediatamente establece esos lazos, primero con España en general, de hecho le da igual que vaya Zapatero, que vaya Aznar, que le da igual, y luego ya se centra en lo que más le interesa. Y es muy curioso también, pues ya mirando un poco a la política interna del Estado español, cómo Margallo salía diciéndole que iban a defender a Albert Rivera y que iba a poder ser acogido allí y que si tenía cualquier problema cuando bajara del avión, no le pasó nada evidentemente. Pero bueno, también el sentido de cómo en esa escena pública sacan a la vista lo que todos estamos viviendo aquí, lo que todos sabemos, un poco callando de que son lo mismo. Y luego en ese mismo tono, pues bueno, es muy curioso ver cómo rompen de alguna manera todo el discurso emancipatorio que se ha tratado de estar, que se ha fraguado en Venezuela durante todo este proceso revolucionario, y viene la derecha y en dos días lo primero que hace es llamar a la antigua metrópoli para que vengan a sacarle los papeles. Entonces es como, bueno, vamos a ver de qué estamos hablando. Y luego otra de las cosas muy curiosas en relación a cómo se ha posicionado España en todo esto es el de haberle, bueno, el haber propuesto concederle la ciudadanía a Leopoldo López y su familia. Cuando España le niega, bueno, todos los que han pasado por un proceso de extranjería saben lo duro que es conseguir los papeles de nacionalidad española y aquí se lo van a dar a un preso, que está preso por un terrorista, exactamente. Y al mismo tiempo cuando vemos cuál está siendo la postura española en relación a los refugiados, por ejemplo, que son gente que está huyendo de un conflicto. Es decir, no vengamos ahora a decir que no, es que está perseguido. Ya, pues tienes un montón de personas que están siendo perseguidas y te estás diciendo que no entran. Entonces, quiero decir, me parece muy curioso ver cómo se está utilizando políticamente por ambas partes y cómo esa derecha se construye a sí misma en ese discurso interno y en esos apoyos y esos lazos que vemos que al mismo tiempo se van fraguando con una estética muy marcada dentro del caso venezolano que para mí es de los más duros de ver. Por ejemplo, el ver a la derecha con el puño del alto, con las banderas venezolanas, hablando del pueblo, de la justicia, de la libertad, de la democracia. Es decir, es muy gracioso para empezar, pero luego te da muchísima rabia. Y en este caso creo que es muy sangrante, sobre todo por la cuota mediática que tiene, que es un poco también cómo se está moviendo hoy en día todos estos procesos de derrocamiento de todo lo que está haciendo. Son los intereses, los grandes intereses que se mueven alrededor de estas campañas, guerra mediática, guerra política, guerra económica, contra un país muy importante en el contexto latinoamericano y caribeño como es Venezuela y particularmente como lo que representa el gobierno bolivariano para este proceso emancipador, libertador necesario y ya tantas veces postergado de unidad e integración latinoamericana. Lo sabe Estados Unidos y desde luego aquí lo que estamos viendo, porque uno dice, bueno, ¿y qué fue a hacer el expresidente del régimen español zapatero ahí? Pues más de lo mismo. O sea, todo es hipocresía, todo es una falsedad. Dicen que, bueno, atacan, uno de los ataques que utilizan siempre es la violación de los derechos humanos, la falta de democracia, libertades. Es la cantaleta de la burguesía derechista, de esos valores que son falsos por cuanto excluyen a los pueblos en tantos países. O sea, en tantos países del mundo, eso es lo que vemos. Y entonces lo que llamamos a la unidad y llamamos al combate y a la lucha en la defensa de la verdadera democracia que es la que representa el proceso emancipador bolivariano que lidera el presidente Nicolás Maduro.